Bueno, ya todos los Vicky Lovers conocen este camino. Ya saben, si les muestro aquí, todos ya saben para dónde vamos, ¿verdad? Pasando estos dealers, ya saben todos los Vicky Lovers para dónde los dirigimos. Pues sí, vamos al veterinario a traer los resultados de Jacob. ¿No saben los nervios que llevo? Pensando, ¿será niño? ¿Será niña? ¿Qué será? Si es niña, tengo que cambiarle el nombre. Si es niño, pues, ok, qué susto. Pero tengo nervios, tengo miedo, tengo miedo. Y aparte que es viernes. Así es que es doble felicidad. Y chicas, déjenme decirle que yo ni sé por qué amo tanto los viernes. Pero siempre he sido así. Que mi día preferido es los viernes. No sé por qué. Mi hermano me dice un día. Creo que vos amas los viernes porque es día de pago. Y le digo, no, no amo los viernes porque es día de pago. Si a mí no me pagan los viernes. A mí me pagan una vez al mes. Y es el primero de cada mes. Porque en mi trabajo no nos pagan toda la semana. Nos pagan una vez al mes. Así es que no sé por qué yo amo los viernes. La única explicación es porque el sábado descanso. Y el domingo descanso. Entonces me dice mi hermano, ok, pero debería de amar los sábados. Yo no sé. Amo los viernes porque ya sé que es el último día de que voy a trabajar en la semana. Bueno, anyway, aquí andamos. Y siempre estoy feliz los viernes. Miren, saben que a los haters me dicen, odio tu risa. Odio tu grito. Y a mí me causa más risa, chicas. Yo no sé si yo tengo la risa malévola como Vicky. Por eso ellos se molestan. Pero anyway, de 83 mil, tres comentarios. No nos quitan la paz, ¿verdad? O sea, al contrario. Alguien me dijo un youtuber de aquí de Atlanta que él ya tiene casi 300 mil. Es un gran amigo. Hemos sido amigos por años y años y años. O sea, lo conocí a través de mi hermana. Él tiene un canal. Pero no lo conocí siendo youtuber. Yo lo conocí a él porque él es el jefe de mi hermana. Fue jefe de mi hermana por muchos años. Y una persona que respeto muchísimo. Admiro. Amo sus hijos. Su esposa bien linda. Tiene un canal muy hermoso. Y bueno, algún día se los voy a presentar. Un día queríamos hacerles una broma a ustedes con las placas de él. Porque él tiene dos canales y ya tiene placas. Pero yo dije, no, no puedo jugar con los sentimientos de mi Vicky Lovers. Así. Entonces, probablemente hagamos algo juntos. Él quiere unirse, chicas, a las rifas. Quiere patrocinar también las rifas. ¡Yay! ¡Qué emoción! Me pongo tan feliz cuando sale un patrocinador más. Porque a veces me desanimo un poquito de las rifas. Ya se los he mencionado a las chicas del grupo. Porque no me cumplen rápido con los videos. O me dicen, ¿quieres que te mande el video? Y yo, ¿cómo me preguntas si quiero que me mandes el video? Si me la paso mencionándote que me mandes el video. ¿Cómo te atrevas a preguntarme si quiero el video? Como ya agarraste la plata, ahora me estás preguntando eso. Pero antes de agarrarla, estaba, sí, mándamelo. Yo te lo mando. Yo te lo mando. Por favor. También pongan ustedes de su parte. Porque eso lo desanima uno. Acuérdense que es que yo tengo que presentar pruebas. No me las exigen. Ojo, no me las exigen los patrocinadores. Pero yo quiero hacerlo de esa manera. De que todo esté transparente. Que se vea que uno está entregando el premio. Que ustedes lo reciben. Vienen cosas muy grandes, chicas. Pero bueno, no hay que contar los planes antes de que se hagan realidad. Entonces, sí, les quería hablar de mi amigo. Y es que es una historia bonita. Miren, él se llama de una manera. Yo le puse otro nombre. Y su canal se llama de otro nombre. Entonces, es un poquito divertido. Es una persona que ama tanto a mi hermana. O sea, él con mi hermana tienen una relación tan bonita por años y años. Estoy hablando como de 15 años o 16 años. Lo conoció mi hermana recién que nos mudamos de Nueva York. Una persona que toda mi familia, pues no lo vemos como amigo. Lo vemos como familia. Que si hay un problema, luego, luego yo le texteo. Y es una persona que recibe miles y miles de llamadas. Miles y miles de texto. Pero siempre hay una respuesta para uno. Siempre, siempre está ahí dándonos consejos. Y déjeme decirle que no es salvadoreño. Es dominicano. Pero nos queremos como si somos salvadoreños todos o dominicanos todos. De verdad que le tenemos muchísimo cariño. Mi hermana y yo lo bautizamos a él con otro nombre. Mi hermana y yo le pusimos otro nombre. Porque mi hermana y yo creemos muchísimo en San Miguel Arcángel. ¿Ok? Entonces, es una historia muy bonita que un día se la voy a contar. Como les digo, yo lo conocí a él a través de mi hermana. Pero hace poco estuve texteando con él. Estábamos hablando de YouTube. Que YouTube es como una ola del mar. Y no sabes cuándo va a llegar ese montón de gente. Y tú toda sorprendida. Y no sabes cuándo se te va a parar todo. Que no hay suscriptores. Quiere llegar a los 100 mil. Él quiere llegar a los 500 mil. Oh my God, chicas. Ustedes se imaginan cuando ustedes y yo estemos emocionadas esperando llegar al medio millón. Oh, Dios mío. Díganme de cuánto será la rifa cuando lleguemos al medio millón. ¿De cuánto será? Y dirán, ay, Melissa, espérate llegar a los 100 mil primero. No. Hay que soñar en grande. Y vivir para lograrlo. Luchar para lograrlo. Entonces, ¿qué les parece? Díganme de cuánto será la rifa cuando lleguemos al medio millón. Porque de que llegamos, llegamos. Obviamente, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de todos ustedes. Y está en puerta, chicas. Lo que hablamos en el último en vivo. Creo que eso se va a hacer realidad muy pronto. Lo último que hablamos en el en vivo de esta semana que acaba de pasar. Ya casi estamos llegando, chicas. Y gracias por haberme acompañado. Estoy nerviosa. Por favor, entiéndanme. Oh, déjenme contarles que ya es tarde. Pero Kevin y yo pasamos desayunando. Esto fue desayuno, almuerzo y cena, creo. Aquí va Kevin conmigo. Diles hola, papá. Hola. 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 Todos y todas. Papos. ¿Para dónde vamos, papi? Al doctor. ¿Al doctor? O al doctor de Jaco. ¿Y qué vamos a hacer al doctor de Jaco, papá? Mira, ¿qué va a hacer? ¿Para ver cómo está Jaco? Sí, sí. No, papi. Vamos a ir a traer un certificado para saber si Jaco es M, si es a boy o girl. Ajá. Ok. ¿Le vas a mandar saludos a las chicas? Saludos, chicas. Y chicos también. Y chicos. Mándale saludos a Claudia. Saludos, Claudia. Saludos a Conchita. Saludos, Conchita. Saludos a Rocío. Saludos, Rocío. Saludos a Norma. Saludos, Norma. Saludos a Mercedes. Saludos, Mercedes. Me encanta como dice Mercedes. Y me encanta como dice Claudia. Conchita sí lo dice perfecto. Bueno, para los que no conocen a Kevin y quieren conocer la historia de Kevin, al principio de mi canal, los videos viejitos, viejitos de hace como unos cuatro años. Ahí está la historia de Kevin. Los invito a que pasen a verla para que conozcan a Kevin. Y bueno, mis chicas, ya mero llegamos, ya mero llegamos. Díganme, díganme, ¿quieren que se los muestre aquí en el carro o quieren que se los muestre cuando llegue a la casa y estemos frente de Yaco? A ver, cuéntenme, cuéntenme cómo lo quieren. Y yo les estoy hablando como si ustedes estuvieran en vivo. Les estoy hablando como que si están en vivo y me pueden contestar ahorita mismo. Bueno, chicas, estoy bien feliz. Y ya saben, siempre estoy ahí riéndome, riéndome, aunque uno se enoje por ahí. Pero bueno, vamos a terminar de llegar y nos vemos en un ratito con la respuesta de Yaco. Bye.